Y el América se sigue reforzando, después de meditarlo, pensarlo durante varios y varios días Eric Chiquito Sánchez le dio el sí a las Águilas del América Obviamente no será oficial hasta que termine la Copa América Pero el hoy jugador de Pachuca decidió que va a aceptar la propuesta contractual Y que una vez que termine el certamen con la selección de México, se irá a Coapa Hace varios días la directiva del América ya tenía un acuerdo con la de Tuzos Por la venta del futbolista, anoten uno más, para la larga lista de jugadores Que ha potenciado ese muy buen técnico, para mí el mejor del fútbol mexicano, Guillermo Almada Y que se vende en una cifra millonaria Sánchez esperaba alguna cosa de Europa, la verdad que no llegó Y el panorama no pinta fácil para que llegue, sobre todo porque tiene un precio bastante elevado de salida Entonces le terminó dando el sí a las Águilas del América América que tiene solamente dos fichajes oficiales Que son Iván Rodríguez y Rodolfo Cota Ahora suma a Chiquito Sánchez Todavía muchos me preguntaron Merlo, ¿qué pasa con Juan Manuel Sanabre de Atlético de San Luis? Bueno, esa posibilidad no está caída, está latente Hay un acuerdo entre clubes Lo que pasa es que todavía no se llegó a hablar del contrato del jugador ¿Por qué? Porque su llegada depende de que Salvador Reyes Ya hay acuerdo entre América y León Se ponga de acuerdo en su contrato Algo que no viene ocurriendo hace varios días Y acepte ir a la fiera Si Reyes acepta ir a la fiera Ahí el América se sentará a negociar Por Sanabria, este uruguayo de Atlético de San Luis Que ha jugado muy bien Que lo ha pedido el propio Andrés Yardine Para tratar de cerrar este fichaje Para tratar de cerrar esta operación Pero lo concreto y lo confirmado es que Eric Chiquito Sánchez Le ha dado el sí a las águilas de la América Y salvo que durante esta Copa América Aparezca una oferta millonaria de Europa Algo que me marcan a mí Y conociendo un poco del mercado Es muy difícil que pase Va a mudarse Va a dejar tusos Y se va a convertir en refuerzo de la América Bueno, siempre les digo lo mismo Y me vienen acompañando Y seguimos creciendo Este no es mi canal de YouTube Es el de ustedes Por eso, si les gustó este video Me dejan sus comentarios aquí abajo Muchos pulgares hacia arriba Espero y como siempre les digo El lugar del mercado de pases de América Es este canal Me encuentran como César Luis Merlo Es importante que me busquen Y se suscriban Hasta luego Adiós Gracias por ver el video.